La nostalgia del paso del tiempo envuelve nuevas generaciones con productos como los videojuegos o los tocadiscos. ¿Recuerdas las consolas con cartucho? Por ejemplo, ya no tendrás problemas con la cantidad de juegos porque el regreso del incluye 30 de esos retos con los que podías pasar horas frente al televisor recordando aquellos momentos en la década de los 80 y 90. Nintendo Entertainment System, NES y como los 8 bits volvieron bien integrados a la tecnología actual. Ahora puedes guardar los avanzos de la partida si tienes que parar el juego, cuando antes tenías que jugar horas para poder completar un videojuego, ya que solo algunos permitían el guardar la partida. Seguro ahora tienes mucho más por hacer que rescatar a la princesa del castillo del dragón o lanzar barriles por el aire en contra de tus oponentes. Si decides comprar la nueva versión de esta consola, hay algunos detalles a tomar en cuenta porque hay variedad en el mercado y cambian precios. Hay una edición con 30 juegos precargados y clones con cientos de ellos. Por eso puede costar desde 1000 hasta arriba de los 2000 pesos dependiendo si lo compras en línea o en una tienda departamental, aunque si prefieres la música, seguro recuerdas cuando bajabas muy lento la aguja sobre los discos y el chirrear que producía el contacto. En este caso, los tocadiscos regresaron desde hace un tiempo a la escena, y como el tiempo cambió la manera de guardar todo eso que concentran los acordes y las letras, hay también varias opciones para reproducirlo por alrededor de 3000 pesos en tiendas de discos. Están las versiones más sencillas y las cofres en un repaso desde el vinilo hasta las tarjetas de memoria, pasando por las cintas y el disco compacto.